Durante horas de la mañana, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, acudió hasta uno de los recintos electorales para ejercer su derecho al voto. El burgomaestre dio detalles respecto al incidente ocurrido en el centro de convenciones con el movimiento Creo. Llegaba en medio de aplausos y cánticos. El alcalde de Guayaquil se acercó hasta el lugar en donde debía ejercer su derecho al voto. Aquí aseguró que mantiene la expectativa por este proceso electoral. Mi expectativa creo que son las de la mayoría de los ecuatorianos, que el día de hoy recuperemos el país y para eso definitivamente yo voy a votar por un cambio positivo. El burgomaestre también se refirió a los observadores de los distintos organismos internacionales a que estén atentos a este proceso. Que los señores que vienen de deedores, los internacionales, sean de la OEA, de la UNASUR o los que nombran los partidos, no sean simples turistas electorales, que vengan aquí a que los pongan detrás de un vidrio. De ahí aseguró a esperar los resultados. ¿De dónde va a esperar los resultados? ¿Perdón? ¿De dónde va a esperar los resultados? En el centro de convenciones, como lo hemos esperado en todas las elecciones hace muchísimos años. ¿Cuál quiere que sea los resultados? ¿Cuál es su llamado? Bueno, mi llamado es el llamado a la democracia, al orden, a votar y mi llamado es también a votar bien. Informó Julio César Saona. ¡Gracias!